¿De qué se llena un barril? ¿Para qué pese menos? Otra vez. ¿De qué se llena un barril? ¿Para qué pese menos? Si quiero hacer un barril, ¿para qué quiero hacer menos? No. ¿De qué se llena un barril? ¿Para qué pese menos? ¿De qué se llena un barril? ¿Para qué pese menos? Gracias.